¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tenía una cuenta nivel 10! ¡Y consumió uno de crack! ¡Y tenía 0 de crack consumido! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tenía un medicamento consumido! ¡Uno de crack consumido! ¿Por qué ahora tengo uno de crack? ¡Mamá! ¡Vení de un abrazo! ¡No se cachan mi mamá! ¡Consumí uno de crack! ¡Y tenía crack! ¡Droja mamá! ¡Droja! ¡Por qué apreté el F2! ¡El F2 apreté! ¡Y consumí crack! ¡Baluda! ¡Mamá! ¡Tiene copyright esta música! ¡No tiene copyright! ¡La puedo usar en el video! ¡Esto es para pegarse! ¡No me hagas callar que estoy dolido! ¡Vos estás escuchando la música! ¡No! ¡No escucho nada! ¡Solo escucho a tu santo! ¡Acabo de consumir uno de crack! ¡No! ¡Chau! ¡Ademá! ¿Qué querías hacer? ¿Consumir remedio? ¡No tenía nada! ¡Tenía un remedio consumido! ¡Y uno de crack consumido! Era uno Y yo Era totalmente civil Nivel 10 Médico Y no tenía nada O sea, no forcé ninguna casa Nunca fumé marihuana Mami, nunca fumé marihuana y consumí uno de crack ¡Cuidate! Ay, soy una mala persona Ya, ya, Mati Ya, Mati Amigo Soy un drogadicto Mamá ¡Mamá! Qué culiado Qué culiado que es Te hice agrandar Cuidado Tengo video nuevo ¿Eh? ¿Ya tomes qué? Nuevo video Nuevo video Se va a llamar Consumí uno de crack Y mi mamá se enoja Le voy a poner Pero poné Entre paréntesis No ¿Eh? ¿Hueyas? No me la puedo creer Supongo, mamá Era una cuenta totalmente civil, amigos Sí Era civil esto Miren esto Ay, no seas malo Encima era el único crack que tenía Nooo Ah, no, tenía otro Tete Tenía No, no, con 11.000 Con 11.000 Con 11.000 de crack Andate a la mierda Amigo Ya usa PD en esta cuenta No sirve de nada Tenía cero arrestos, mira ¿Dónde están los putos Arrestados de mierda? No, arrestados nunca Arriba, genio Acá Tenía cero arrestos, amigo Guau Yo me voy Yo me voy acá Ya fue Mod Soviet Hago banear mi cuenta En Fenix Zone ¿Cómo? Te juro que la hago banear Te juro que la hago banear Se cerrió Eso se cerrieron La concha De mi madre Nooo Hay que hacer un video Mamá Hay que tener que poner Cabio cuenta Con su mismo de crack Entre paréntesis Mi mamá se enojó A la mierda chaval ¿Por qué te encontró señal arga? Adiós ¿Sabes qué? Consumite un crack Mod Soviet Nooo Por spawn Nooo 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 No, no voy a hacer banear mi cuenta Solamente es el clickbait Además tenías que esperar Para poner algo en el n Si recién lo guías Callate mierda No me llegan los créditos La concha de tu madre Quiero que cargue Quiero que cargue A ver si me pongo a llorar Amigo no Consumido no hay crack ¡Ah! Ah, compra pendiente Eh... 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 A ver si llegan A ver si van llegando Porque no van a estar Jajaja 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 Gracias.